Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Masterpiece MP52 Thundercracker que son en esta ocasión tres imágenes y bueno, vamos a verlas bueno, acá podemos ver el modo robot de este Thundercracker precisamente y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un jet de combate bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose como si estuviera corriendo y sus cañones de mano tienen una simulación de disparo y bueno, esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao